Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de jueves 2 de agosto de este año de 2018. Inicia en Washington nueva ronda de negociaciones del TLC entre México y Estados Unidos. No está presente Canadá. El secretario de Economía, el de Fonso Guajardo, dice que hoy se pondrán en la mesa todos los pendientes, no les va a alcanzar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desecha 147 impugnaciones que presentó el partido Encuentro Social que iba en la alianza de López Obrador contra la victoria de López Obrador. ¿Por qué? Porque quiere salvar el registro y ni así. Siguen en el hospital 22 heridos por el accidente de Aeroméxico. El piloto Carlos Galván y una niña de 8 años siguen delicados, delicados pero estables. Movilización en Ecatepec por fuga de gas en una toma clandestina de combustible. El asesinato de cinco policías municipales en Puebla, en el municipio de Naupan, en Puebla. Fue por ajuste de cuentas entre bandas de ladrones de combustibles, me dijo el fiscal general de Puebla, Víctor Carrancá. Cobraban derecho de piso y de tránsito a estas bandas. El alcalde de Naupan, secuestrado el pasado día 5, sigue desaparecido. Decomisan en el aeropuerto de la Ciudad de México 120 kilos de droga conocida como cristal, valuada en 76 millones de dólares. Su destino, Australia. Su origen, el cártel Jalisco Nueva Generación. El Banco de México deja sin cambio su tasa de interés. Lo espero a las nueve si me dicen o vengo. Vamos a discutir el nuevo sistema penal acusatorio. Se va a poner bueno. Y en ese momento el dólar interbancario se está vendiendo en 18.67 y en ventanillas se está vendiendo en 18.92. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.